Toda la noche Porque te llevo en mi mente y en mi corazón Porque te quiero y eres dueña de mi amor Cuando estoy solo, busco en la soledad razones Para no llorar, pero es inútil Fue ni dormido ni despierto, te puedo olvidar Aunque no estés presente, vives muy dentro de mí Aunque no estés conmigo, siempre estás aquí Música Cuando estoy solo, busco en la soledad razones Para no llorar, pero es inútil Fue ni dormido ni despierto, te puedo olvidar Porque te llevo aquí en mi mente y en mi corazón Porque te quiero y eres dueña de mi amor Porque te llevo aquí en mi mente y en mi corazón Porque te quiero y eres dueña de mi amor Música 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 Música